El sardina anda como pescado en agua dulce Pegándola a todo Nos está humillando sardina Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a otro video de Life After Estamos haciendo algo totalmente épico en mi casa Acabo de invitar a varias personas Pensé que se podía invitar como 200 mil personas Pero el máximo son solamente 10 o 12 o algo así Pero bueno, invité a los primeros que me escribieron al chat No que los tuviese como amigos Simplemente los que se comunicaron conmigo Y ya estamos listos Estoy en mi casa con muchos suscriptores Vean que estamos todos acá Muchos son nuevos Y lo que vamos a estar haciendo es irnos a las antenas Para limpiarlas todas Una de ellas es la más complicada Que aparentemente hay el voz araña que sale en la zona de Roblec Algo así, la verdad es que no lo sé Ya la vamos a estar viendo ahorita Pero estoy muy emocionado porque voy a estar compartiendo con suscriptores Algunos tienen buenas armas como sardina Y vamos a ver que tal nos va Lo bueno de esto es que somos muchos Y entonces creo que la vamos a pasar genial Ya estaba hablando con ellos Creo que ya estamos todos preparados No, no, como ustedes quieran Ustedes son los expertos Yo simplemente quiero grabar un video para mostrárselo a todo el mundo del canal Entonces yo voto Yo voto por inicio Por el más difícil Ok, ¿alguien tiene una objeción con eso? A la una A las dos A las tres Ok, vamos al más difícil entonces Vayan ustedes al frente Yo voy atrás y los voy filmando Ustedes al frente Yo voy atrás y los filmo para que se vean en el video Vamos aquí a la derecha Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por la derecha, de la derecha Elías, vete para acá Elías, vete para atrás Para que no lo haga, análisis por ahí Dejen que los más experimentados vayan adelante Aquí está, aquí está, a la derecha Ahí viene Con algunos tóxicos que quita, siento algo A los nuevos Ya murió, ya murió, ya murió Disparen, disparen, disparen Disparen, disparen, disparen Vamos a la cabecita, la cabecita Listo Buena, 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 buena ¿Puedes reclamar algo, eh? No ¿Esta es la loot? No, no da nada Río Reclama la torre Eh Vente Voy Listo Vente ahí, reclámala Voy ¿Hay algún tipo de loot por aquí o algo? Mira, hay un zombi aquí atrás de la torre A ver La verdad no sé Tendremos que mirar bien las cajas y todo Uy, con el tiempo se le mata muy lento Listo, listo, listo Muy lento La verdad nunca he revisado bien esta zona Ya limpiamos la primera Déjame dar una vuelta para ver si hay algo Aquí en la casa de arriba Eh, no No puedo entrar aquí Y aquí no me deja subir No, yo creo que no hay nada Si limpiamos las tres antenas Deja de sonar la alarma, ¿no? Listo Listo Si, quería mostrar esto antes de mudarme a una comunidad Bueno, listo, vámonos de aquí No perdamos más tiempo ¡Vámonos equipo! Equipo de suscriptores Haciendo algo épico Al final, ¿quién se bajó la araña? Porque había uno que le estaba pegando y le bajó la vida rapidito Yo prometo que yo no fui Imagino que fue sardina Sardina de agua dulce Atrás de la torre hay uno Atrás de los carros hay otro Ya murió, listo Perfecto Estoy desactivando la torre Ahí hay un zombie que está como bugeado en el sentry ¿Dónde? Aquí tampoco hay cajas, ¿verdad? No, aquí no creo que haya nada Al final, la idea de estas torres simplemente que no suenen más y no te ataque a tu casa Se pone el armengaje Aquí al lado derecho vienen dos Maten al grande Buena, buena, buena El sardina anda como pescado en agua dulce Pegándola todo Nos está humillando sardina No, no, estas sardinas son más locos Voy a desactivar la torre Hay un zombie aquí atrás de la torre Ya, que nos dejan ese día detrás de la torre Listo, reclamo Listo, voy Ah, pues no sé Lo que sí hice es del nuevo evento Creo que ya llegué al límite de hoy Sí, ya está Eso Río, algo que también que te recomiendo que deberías... A mí, eso sí me dijo algo Son los cofres escondidos que hay en cada mapa ¿Los qué? Ah, los cofres escondidos que hay en cada mapa Sí, en cada mapa hay cierta cantidad de cofres escondidos Pero si era aquí O sea, en este No, pero no sé en dónde Déjame ver por aquí arriba Ah, mira, por aquí puedo pasar A la verga ¿Aquí a dónde voy? Ah, aquí voy a la entrada A la verga, no sabía Me metí por un pasadizo que me llevó hacia la entrada de... Ah, te dejas el helicóptero al principio Sí, o sea ¿Ves el menucito de la casa, no? Cuando uno pueda salir a las diferentes opciones Ajá ¿Ves que hay un mapa con una lupa? Un mapa, sí, del lado derecho Correcto Ya leí ahí Eso te muestra los cofres escondidos en una zona Y las letras, o sea, el mensaje que está abajo Te da la pista De dónde puede estar uno escondido Ok, o sea que me aparece arriba un 0 de 4 Y abajo aparece 1 de 4 Ah, ok, es de las zonas a las cuales he ido Entonces en el bosque tengo ya 1 de 4 Ah, ya entendí, ya entendí Pero cuando completan los 4 Te dan 1.000 de oro Ok, ya entendí Y en la ciudad, en la 101, no tengo ninguno Oh, mira la cocción Véganse para acá todos Están todos de frente a mí Aquí para la miniatura de la foto Ok, a la cuenta de 3 Hagan algún tipo de gesto Hagan un gesto para la miniatura A la buena A las 2 y a las 3 Y vamos a seguir haciendo todo La verdad es que me la pasé muy bien Disculpen que no pude invitar a más personas Incluso estaba hablando con Sardina Y ni él sabía cuántas personas podíamos invitar De todas maneras Seguramente lo vamos a estar haciendo Cuando me una a una comunidad A la comunidad de Sardina Mucho, mucho más grande Que cada quien invite Cada miembro de la comunidad Invita a 10 personas Nos coordenamos allí Y no sé Metemos a 100, 50, 100, 200 A las que quepan Me la pasé realmente muy genial Y hay unas cosas Que ya luego de estar analizándolas Ya bajé el video Y lo empecé a editar Me di cuenta Quería ver exactamente Que es lo que había pasado La última antena Fue la que me dio los tablones ver Esos tablones son para la construcción Para paredes nivel 3 Algunas personas me han estado diciendo Que la primera antena Es decir, la segunda En este video No da nada Pero que la tercera antena Donde está la araña zombie Allí posiblemente Si le esté dando Yo no he ido otra vez Porque bueno Me salía el juego Pero les recomiendo Que tengan mucho cuidado Cuando desactiven la antena Intente revisarla Como si fuese una caja A ver si les da Los tablones verdes Marrones O si les da algún tipo de recompensa De todas maneras Fue bastante divertido Y eso es lo que Yo creo que todos tenemos que hacer Y todos tenemos que experimentar Antes de mudarnos A una comunidad Porque claro Luego no lo vamos a poder hacer Porque salimos de esa área De resto Déjenme en la parte de abajo Cual tipo de comentario que tengan Voy a ver si en la noche Reúno a otros 10 suscriptores Y lo volvemos a hacer A ver si puedo entonces Registrar todas las cosas Y también Cuando fui a la entrada Que encontré ese pasillo Que me llevó a la entrada Donde me dejó el helicóptero Editando me di cuenta Que le pasé por al lado A una caja Y no me di cuenta Así que revísenla también No creo que les di nada Demasiado espectacular Pero bueno Quien sabe Esto es un día Seguido a todos familia Mañana seguimos con los videos guías Muchas gracias por todo el apoyo De la serie Muchas gracias por todos Esos likeazos Por compartir Y por dejar siempre sus comentarios Los quiero mucho Y nos vemos mañana No olviden compartir si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos en la próxima golpecas Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!